Bueno, luego de la jornada que tuvimos, luego de la charla, hicimos con el curso como una actuación de un chico que hablaba con una amiga y bueno, ahí representamos como que el chico estaba pasando por una relación tóxica, que la novia no lo dejaba salir, no tenía vida social, no se podía juntar con los amigos y entonces quisimos hacer como lo contrario a eso y por medio de una mano representamos con varias palabras lo que puede ser una relación sana, que amar es cuidar o respetar, siempre hablar. Y durante la charla que tuvimos constó de una charla con una psicóloga, una abogada y una secretaria municipal la charla comenzó por parte de la abogada, contando un poco sobre la ley de erradicación de violencia de género, contando cómo nos protege esta ley a nosotros y cómo proceder ante esta ley. Qué pautas contiene la ley y cómo se considera violencia de género, los diferentes tipos de violencia de género que hay. Luego siguió la psicóloga comentando un poco sobre las relaciones tóxicas y lo naturalizado que está llamar relación tóxica a todo, no solamente una relación de pareja, sino una relación de amistad o compañerismo puede ser también tóxica. Nombró los factores de una relación tóxica y los factores de una relación sana y cómo llevar a una relación mucho más sana. Desde el lado pedagógico, hablando sobre las diferentes formas de tratar, las diferentes formas de ejecutar un problema o de abordar una discusión frente a esta pareja o esta persona que nos acompaña. Luego sigue la secretaria municipal que nos nombró sobre un espacio al que se puede acudir en caso de sufrir violencia de género. Explicó cómo se procede en el momento en que la denuncia es secreta, se habla indirectamente con una persona y a partir de ese momento se comienza a ejecutar el trámite para la denuncia de violencia de género. También nombró la dificultad en la pandemia ya que el encierro intensificó la violencia de género intrafamiliar, en la cual un padre agrede a una madre o a un hijo. Se nombró la violencia de género tanto para el hombre como para la mujer. Es más intensificada la de la mujer y por lo general la del hombre suele ser silenciosa, es decir, muchas veces no se denuncia por una idea machista que hay sobre violencia de género masculino. Luego de la charla hemos aprendido o llegado, no sé si llegué a un acuerdo, pero hemos aprendido que además de la violencia física hay muchos otros tipos de violencia como es la psicológica o la económica que en sí a lo mejor uno no lo ve o no se logra ver tanto en la vista como en la física, pero en la económica, en una relación es cuando la mujer o el hombre controla los gastos que lleva uno, le dice qué hacer, qué no, en qué gastar, si puede hacer, no sé, comprar este pantalón o si comprar el otro, muchas cosas que a lo mejor uno de afuera no lo logra ver. Todo esto se puede tratar, se puede hablar, todo siempre y cuando se haga y se hable con la persona indicada que sepa ayudarte y darte explicación.